Roberto Centeno, buenas noches profesor, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús. Don Roberto, ¿Donald Trump va a salir del gobierno después de este juicio político o los demócratas van a salir escaldados, como parece que va a ser? Lo segundo, no tienen ninguna posibilidad. Mira, vamos a ver, este intento de los demócratas de poner en marcha un nuevo impeachment contra Donald Trump después del estrepitoso fracaso del Rulian Gate, que tiene una lógica particularmente perversa, ya que el problema para ellos es que si no desacreditan a Trump y lo desacreditan ahora y como sea, no es que Trump vaya a ganar las próximas elecciones, es que va a arrasar, porque la situación económica de las clases medias y trabajadoras de los Estados Unidos es la mejor en 60 años. Y para eso, los grandes beneficiarios de la globalización, que como sabes muy bien, ha empobrecido al 90% de los habitantes del planeta, pero ha enriquecido como nunca en la historia al 10% restante, están dispuestos a hacer lo que haga falta. Empezando, empezando por su gran líder, ese genio del mal, llamado George Soros, que ahora, ante el más que probable hundimiento económico de España, está afilando sus garras y cortejando a Sánchez para apoderarse de nuestras riquezas a precio de saldo, que es su gran especialidad. Bueno, pues vamos a ver, es que el Partido Demócrata, además de que es su última oportunidad, porque todas las encuestas le dan vencedor ampliamente a Trump, es que no tiene por primera vez en décadas ni una sola figura de peso que enfrentar a Trump. Por esa razón, Soros ha utilizado toda la capacidad de presión que tiene, y que no es poca, en convencer, mejor dicho, en obligar a Nancy Pelosi, que es la portavoz del Congreso, algo de lo que ella no estaba nada convencida para intentar presentar un impisma. ¿Por qué Nancy Pelosi no estaba nada convencida? ¿Por qué es que el tema se les va a volver contra ellos? El tema, señoras y señores, es el siguiente. En el mes de julio hubo una conversación que alguien de inteligencia ha filtrado, cosa que, bueno, la verdad es que las agencias de inteligencia norteamericanas, como se vio en el Russian Gate, están plagadas de enemigos de Trump y de gente pagada por los globalistas, porque esto, claro, es absolutamente inusual que esto se trascienda. Bien, entonces, en esta conversación, él habla con el nuevo presidente de Ucrania, Zelensky, sobre un tema que había sucedido, bueno, esto lo menciona tangencialmente, porque tampoco es el quid de la conversación, porque en la época de Obama, el vicepresidente con Obama, que es un señor que se llama Biden, tenía un hijo que era un golfo que se ha inflado a hacer negocios ilegales en Ucrania, que es el país más corrupto de toda Europa, con una diferencia tremenda. Bueno, entonces, lo que dijo Biden, aquí en aquel momento, es que el fiscal general de Ucrania estaba investigando a su hijo, llamó al presidente y le dijo, oye, o dejáis de investigar, o echas al fiscal general, o te congelo toda la ayuda norteamericana que está en camino, y fue lo que hizo. Pero claro, fíjate, ahora querían darle la vuelta a este tema, pero el problema es que el documento desclasificado no muestra que hubiera un quid pro quo, ni que retuviera ayuda económica, o que Trump haya dicho que iba a retener ayuda económica a cambio de investigar al hijo de Biden, ni establece ninguna relación causal. Y por lo tanto, y con esto termino, coloca en una situación muy, muy mala a los demócratas, porque lo que ha salido y está en toda la prensa es que el hijo de Biden era un corrupto, que Biden es un corrupto, y es el tío, fíjate, es el tío número uno que tienen para presentar contra Trump, porque es que no tienen prácticamente a nadie. Y bueno, entonces dicen, bueno, es que la acusación es la siguiente, es decir, Trump le ha pedido que investigue al hijo de Biden para quitarse a este tío de encima porque iba a ganar las elecciones. Bueno, ni por el forro sabéis que no iba a ganar las elecciones, aparte de que Biden, que era un tipo muy, muy inteligente, un tipo muy rápido contestando a la gente, ha tenido un declive físico y psíquico terrible. Tan es así que hace unos días dijo que iba a presentar su ficha médica, porque se le olvidan las fechas, se queda en blanco, cosa que no tiene nada que ver con el Biden del pasado. Y entonces esto es así. Sí, el problema, como digo, es que el documento desclasificado no muestra que Trump le haya amenazado al nuevo presidente de Ucrania con cortarle nada, como hizo Biden para frenar la investigación de su hijo. Y además el nuevo presidente ha confirmado las palabras de Biden. O sea que esto va a ser un boomerang que se le va a volver contra los demócratas. Contra los demócratas. Se le va a volver este juicio político que quiere hacer a Donald Trump. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias por estar en los micrófonos del Mundo al Rojo. Nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo. Adiós. Adiós.